Hace algunos meses, el Gobierno del Estado informó el reordinamiento administrativo de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, donde se visitarían de manera personal los 5.000 centros educativos de la entidad para revisar las funciones de cada trabajador. Al cierre de este periodo de verificación, se registraron un total de 1.400 trabajadores los cuales no han acreditado sus labores y no cuentan con una ubicación específica dentro de la dependencia. Así lo informó el titular de la referida Secretaría, Guillermo Adame Calderón. Se terminó el plantilleo en los últimos días antes de salir al periodo vacacional. Se visitaron los 5.000 centros educativos que tenemos registrados, incluyendo oficinas centrales y administrativas que están por todo el Estado. De los 33.000 trabajadores que tenemos, ya fueron ubicados la mayoría, los directores de los planteles tenemos su firma, donde ellos responden que están ahí y traemos en boga ahorita alrededor de 1.400 trabajadores que no están ubicados. Se los comentamos porque prometimos hacer estos datos transparentes. Estas 1.400 personas, ojo, no quiere decir que sean aviadores. Son personal no ubicado el día de hoy. Con ellos vamos a proceder a retirar el pago de manera bancaria y se le va a trasladar a cheque. Y tendrán que presentarse a la Secretaría de Educación a contarnos y a decirnos dónde están ubicados, para quién trabajan y qué funciones realizan. Una vez de haber realizado esta situación de poder realizar con ellos estas entrevistas, estaremos en condiciones de poderles decir qué personal sobra o no tiene funciones asignadas dentro de la Secretaría de Educación.